Muchas gracias, Presidente. Compañeras y compañeros senadores, hoy me dirijo a esta honorable Asamblea a nombre de la Comisión de Energía en mi calidad de presidenta de esta, para presentar una propuesta que impacta directamente en el futuro de nuestro país y en el bienestar de nuestros ciudadanos. Como senadora de la República, es nuestro deber velar por el interés público y tomar decisiones que beneficien a la nación en su conjunto. En este sentido, quienes integramos la Comisión de Energía proponemos la ratificación de tres consejeros independientes para el Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad. La Comisión Federal de Electricidad es uno de los pilares fundamentales de nuestro sistema energético, toda vez que desempeña un papel vital en la vida de millones de mexicanos. Su función principal es asegurar el suministro de electricidad a lo largo y ancho de nuestro territorio, garantizando a las familias tengan acceso a un servicio esencial para el bienestar y el desarrollo de nuestras comunidades. Para nuestro gobierno es de importancia estratégica el rescate de la Comisión Federal de Electricidad para que opere como palanca de desarrollo nacional. Esto se logrará mediante el impulso de producción nacional de energía, la generación alternativa de energías renovables, el fortalecimiento financiero y operativo de esta empresa productiva. En este sentido, resulta necesario que el Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad, cuente con consejeros independientes que aporten una visión objetiva desinteresada a la toma de decisiones estratégicas de la empresa. Estos consejeros deben ser individuos altamente calificados, con una profunda comprensión acerca de la producción central y la dirección estratégica de actividades empresariales, económicas e industriales. Su principal responsabilidad será representar los intereses de la sociedad mexicana, velando por la eficiencia, la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de empresas productivas del Estado. En este sentido, presento ante esta Asamblea y el pueblo de México a tres experimentados perfiles que reúnen las cualidades necesarias para desempeñar este papel con éxito. Héctor Sánchez López es ingeniero electricista con una sólida experiencia en establecimientos de directrices, prioridades y políticas generales relativas a la producción, productividad y comercialización. De ser ratificado su segundo periodo dentro del Consejo de Administración como consejero independiente, lo que a consideración de la Comisión de Energía le brinda una expectativa única sobre los retos que enfrenta la Comisión Federal de Electricidad en la actualidad. Antonio Echavarría García es un desecado contador público con una larga carrera en el ámbito público y privado. Su experiencia en la evaluación de proyectos de inversión y la toma de decisiones revisa una importancia estratégica para el desarrollo de las empresas productivas. Esto lo hace aspirante e idóneo. Desde la Comisión de Energía estamos convencidos de que su presencia fortalecerá la toma de decisiones basadas en datos y en el mejor interés de la sociedad. Tito Rubín Cruz es un reconocido abogado experto en el tema energético que sin duda aportará el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales de la Comisión Federal de Electricidad y toda vez que su conocimiento de los desafíos y oportunidades que enfrenta la empresa lo convierte en un candidato idóneo para este cargo. Compañeras y compañeros, los tres candidatos han sido seleccionados conforme a lo establecido en el artículo 19 y 20 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad dentro de la legalidad, así como su experiencia y su capacidad para aportar una perspectiva independiente del Consejo de Administración de la Comisión. Su nombramiento es un mensaje claro del Poder Ejecutivo y Legislativo a estar comprometido con la eficiencia del sector energético y sobre todo hoy habrá de ser votado. En este momento crucial en la historia de nuestra nación, en el sector energético, esta constante evolución y se enfrenta a desafíos sin precedentes, es esencial que contemos con un Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad fuerte y equilibrado y la designación de estos consejeros independientes contribuirá significativamente a alcanzar este objetivo. Nuestro compromiso debe ser con el bienestar de las familias mexicanas, no sólo con quien resiste la decisión de la toma. En este sentido, quienes hoy serán votados en su ratificación también tienen un compromiso con el pueblo mexicano, de millones de mexicanos tengan acceso a la energía eléctrica, de seguir ampliando redes de comunicación en una forma segura y constante, pero sobre todo costos más accesibles. Por último, al fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, estamos garantizando un suministro eléctrico confiable, accesible para todos los mexicanos y sentando bases para el futuro energético sostenible. Aprovecho esta oportunidad para consolidar a nuestro sector energético, dotándolo de capital humano que fortalece a la Comisión. Por ello, los invitamos a votar a favor de estos nombramientos en beneficio de México y su futuro energético. Muchas gracias.